si muy buenas señores este es el canal de firulike reacción acompáñame a ver este vídeo así que no te vayas la cantante dominicana yaili la material sigue dando de qué hablar en las diferentes redes sociales desde su separación de anuel doble a la artista está trabajando para lograr un lugar en el mundo de la música primero de dio a conocer el tema de narcisista el cual ya cuenta con 20 millones de vistas en la plataforma de youtube desde su lanzamiento hacen ya aproximadamente tres meses o más luego realizó una colaboración con tekashi city night que luego se convirtió en un romance y hace solo unos días la artista lanzó un nuevo tema titulado mía dicha canción fue dedicada nada más y nada mejor a su hija catalella guillermo cual procreó junto al doble a a quien también aprovechó para mostrar el rostro de su niña al mundo dicha canción fue lanzada el pasado martes y ya cuenta con 4.7 millones de vistas también en la plataforma de youtube con una gran aceptación por sus seguidores luego el artista aprovechó para sorprender a sus fanáticos con una reciente canción titulada fefafo junto a su novio tecati tanto la canción como el vídeo ha logrado que muchos seguidores que antes las criticaran cambiaron su manera de pensar a los que muchos dicen que ya ya el in está a otro nivel incluso otro la han comparado con shakira debido a los movimientos que realicen el vídeo aunque para nadie es un secreto que ya el in es una muy buena bailarina incluso ya se escuchan como dije anteriormente a internautas decir que se mueve más o quizás mejor que shakira en el reciente vídeo de fefafo se pudo apreciar algunos movimientos de la más viral tanto así que al final de la canción dice no intenten estos movimientos en casa dejándoles saber a quienes la siguen que son complicados de realizar aunque no se vieran así shakira es muy buena artista y también eso mucho lo sabemos pero a esta altura del juego quizás ya no tenga la misma energía y flexibilidad que tenía cuando era joven aunque la verdad hay que decirla comparar a ya el in con shakira sería una gran falta de respeto tanto para la barranquillera como para sus seguidores hasta aquí el vídeo no se olviden compartir comentar y darle este es el canal de firulay reacción y 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